Hola, muy buenos días. Uniformados de la Policía de Santander llegaron hasta la vereda Palo de Cuchis, donde fue hallado y erradicado 2.2 hectáreas de cultivo de hojas de coca, que aproximadamente tenían 4.000 matas. De igual forma, se dirigieron hasta la vereda Vainales del corregimiento del Aragua, donde fueron capturados dos hombres por el delito de tala indiscriminada de los recursos naturales no renovables. En la vereda Palo de Cuchis, fue hallado y erradicado 2.2 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Además, se hizo la destrucción de dos laboratorios artesanales para el procesamiento de la misma. Simacota Bajo y lo que es Carmen de Chucurí. Ahí en esta parte rural logramos inicialmente la destrucción del laboratorio para el procesamiento de cocaína. Hay unos insumos que están usando estos delincuentes para esa actividad. La policía de Santander además capturó por el delito de tala indiscriminada a los recursos naturales a dos hombres a quienes se le hallaron una motosierra y 40 bloques de madera. Así mismo se logró la destrucción o la erradicación de 12 hectáreas, más de 12 hectáreas de cultivos ilícitos. Y de igual forma, en este control que se está haciendo, logramos la captura de cinco personas que se dedican a la destrucción del bosque, a la destrucción del medio ambiente. En la vía que la vereda Santo Domingo conduce al corregimiento de Yarima, Carmen de Chucurí, fueron capturadas tres personas, las cuales se encontraban cargando un camión con madera de la especie Moncoro, sin el permiso previo para su movilización. En lo que va corrido del año se han capturado ya 77 personas por el delito del daño a los recursos renovables. Esa es toda la información que se registra del comando de la policía de Santander, pero ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenos días.